Música Saludos y bienvenidos a una nueva edición, la segunda edición de este termómetro municipal, un programa con vocación de servicio en el que los grupos políticos con representación municipal debaten sobre la última sesión plenaria del Ayuntamiento y asuntos de actualidad. Cada portavoz, se lo recuerdo, tiene un tiempo acorde con su representatividad. Empezamos de menor a mayor y saludamos, por cierto, a Maribel Ramos, portavoz de Izquierda Unida Ganemos. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Igualmente, encantada de recibirla y siguiendo la mecánica del programa, como ustedes recordarán, hay una pregunta común para todos los portavoces. Una pregunta que va sobre un debate que existió en el último pleno, acerca del apoyo a Cruz Roja después del incendio que ha sufrido en su almacén y en una de sus ambulancias. Es una moción que, en principio, está llamada al consenso, que fue aprobada por unanimidad, pero que suscitó alguna tensión. ¿Qué habría que hacer, en su opinión, en la opinión de su grupo en este caso? Bueno, en primer lugar, quiero manifestar que nuestro grupo municipal lamenta, sinceramente, este incidente ha ocurrido el día 17 de abril, en el que parece ser que, no, y es que no es que parezca ser, en el que se han perdido, se han dañado dos vehículos y, además, otros bienes materiales. Lamentamos mucho que haya pasado esto y le damos todo nuestro apoyo y solidaridad, al igual que el ayuntamiento y, me imagino, que todo el pueblo de Alcázar de San Juan. Bueno, reconocemos y valoramos, en gran medida, la labor que Cruz Roja, desde hace muchísimos años, está desarrollando a todos los niveles, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Puesto que ha sucedido aquí, en local, el daño ha sido en las naves, en su nave, la que tenían aquí, decir que la labor que aquí están realizando, con sus ambulancias, con sus vehículos, y con sus monitores y voluntarios, atiende a muchos colectivos vulnerables. Nos consta que, día a día, hacen un gran trabajo con personas con capacidad reducida, con personas enfermas, discapacitados, dependientes, con talleres dirigidos a los niños y a los adolescentes de más riesgo social o de menores recursos económicos. En fin, no terminaríamos nunca con los inmigrantes, con los refugiados, a nivel internacional, como no, están situados y ubicados en aquellos puntos más estratégicos donde es necesaria su atención. Por ello mismo, apoyamos, incondicionalmente, la moción presentada de urgencia, y votamos a favor de la urgencia y también votamos a favor de la moción, porque queremos demostrar y dejar claro que Izquierda Unida estaba de acuerdo en todo lo que recogía esta moción. Lo que pasa es que surgió la polémica a raíz de... Bueno, yo fui la primera en intervenir y propuse, nuestro grupo propuso la modificación presupuestaria, al igual que se había hecho en el pleno anterior del mes de marzo, con caritas en el que nos dijeron que había una modificación de los presupuestos recientemente aprobados y que salían de la partida de las vacantes. Entonces, claro, pues proponíamos que, por igualdad, porque fuera exactamente igual el mismo caso, en este caso por una situación de emergencia que acababa de pasar, pues que se hiciese de la misma manera, una modificación de presupuestos, se hicieran una valoración de los daños, en primer lugar, y luego se llevará al ayuntamiento para hacer una modificación de presupuestos, pero de una partida que no estuviese ya asignada. Exactamente igual, equiparándolo al caso anterior que acabo de mencionar. La sorpresa que nos llevamos es que el PSOE propuso que la partida fuese de la asignación a los partidos políticos, de un 25% de la asignación a los partidos políticos. Curiosamente, Izquierda Unida todavía no ha recibido un euro desde que se inició la legislatura, con lo cual el 25% de cero es cero, porque aún no hemos tenido absolutamente ninguna asignación de partido. Pero, en segundo lugar, está ya comprometido. Está comprometido porque realmente son partidas ya que están destinadas a que los grupos políticos puedan hacer política que es para lo que nuestros ciudadanos nos han votado. Si se coge de esa partida, realmente estás dejando cojo a los grupos. El problema también, o yo veo, que el PSOE, con sus liberaciones de los concejales, tiene más posibilidades, tiene más margen de maniobra que podemos tener nosotros, que todavía no hemos recibido además nada. Pero, aparte de esto, quisiéramos que se hiciese exactamente igual, con la partida destinada a las vacantes que la alcaldesa o el equipo de gobierno, con ayuda del interventor, decide a quién se lo tiene que aplicar este dinero de vacantes. Entonces, queremos y defendemos lo de la modificación presupuestaria, pero partiendo del mismo sitio que se aplicó con Caritas en el anterior pleno. De acuerdo, con esa matización. Con esa matización. Pasamos a la segunda parte de su intervención, que como sabéis de un tema que usted misma, bueno, que su grupo ha elegido, que quiera destacar de este último pleno del mes de abril. Bueno, pues me gustaría tratar en esta segunda parte de la entrevista, pues que las mociones que se han presentado en este pleno nos han parecido bastante interesantes a nuestro grupo de Izquierda Unida y todas merecían nuestro apoyo también, como no podía ser de otra manera. Se han presentado el del Sáhara Occidental, para que se cumpla el derecho internacional y europeo, se ha presentado el de la Cruz Roja, del que acabamos de hablar, también se ha presentado el de la oficina, la mejora de la oficina de atención a la ciudadanía, en fin, incluso también una moción de la alcaldesa, de la alcaldía, sobre la paz, ¿vale? Entonces, como la federación o confederación de ayuntamientos por la paz. Entonces, como punto de partida, como todos nos han parecido buenos, quisiera ocuparme de este último, del de la paz. Entonces, votamos el otro día a favor de pertenecer a alcaldes por la paz. Entonces, el apoyo de Izquierda Unida, evidentemente, quiero dejar claro que condenamos con cualquier conflicto bélico que pueda haber, especialmente estamos muy sensibilizados con Siria, pero con cualquier otro a los que no le dan tanta difusión, y que cualquier conflicto se tiene que resolver al amparo de las Naciones Unidas, y no de forma unilateral. Pero me quiero, por las cosas que han pasado en el último pleno, quiero hacer una reflexión, precisamente, sobre el contenido de lo que significa la palabra paz, comprender su significado de forma total. La paz no solo es la ausencia de guerra, que evidentemente condenamos estas guerras, o de conflictos, sino que se tienen que entender en toda su totalidad. La paz es también buenas intenciones, educación, comunicación, compromiso, respeto. Entonces, es un valor máximo de la humanidad, es un valor máximo de la existencia humana, y afecta a todas las dimensiones de la vida, la interpersonal, perdón, la intergrupal, la nacional, la internacional. Por eso lo quiero llevar, este mismo término, esta declaración de intenciones por parte de la alcaldesa, lo quiero llevar a el órgano soberano y de máxima representación democrática del pueblo, lo que es el pleno. Entonces, ella, en su papel de moderadora, sí que me gustaría, y es la segunda vez que lo vuelvo a decir, porque en la entrevista del primer programa ya lo dije, me gustaría que aplicara esa declaración de intenciones, y que cumpliera, precisamente, eso que ella promete en palabras. A ver, en cuanto al desarrollo de los plenos, yo considero, consideramos nosotros, que hay un agravio comparativo entre los grupos que son del equipo de gobierno, o el grupo del equipo de gobierno, y los de la oposición. En cuanto a la distribución de los tiempos, que están asignados previamente en una reunión de portavoces, y que si se determina cuánto van a durar, es extremadamente rígida con la oposición, como fue mi caso el otro día en el pleno, y es bastante flexible con las intervenciones de su grupo, o si a ella le interesa, de otros grupos de la oposición. En esos cinco minutos que me correspondan, yo tengo derecho, como grupo, a leer, si quiero, que por cierto, agradezco que dijo que le gustaba como leía, leer, hablar, protestar, si no estoy de acuerdo con algo, opinar, y llevar al pleno del ayuntamiento las opiniones de mi grupo de Izquierda Unida. Entonces, es evidente que yo, en informes técnicos y jurídicos, necesito asesorarme, por cierto, de asesores que no cobran, porque los nuestros no cobran nada, y que me pueden dar informes jurídicos y técnicos en algunos de los puntos que hay que tratar. Entonces, evidentemente, claro, que los tengo que leer otras ocasiones, opino, hablo, protesto, como acabo de decir, pero es evidente que nuestras intervenciones no le interesan, porque no las corta o no les da el mismo tiempo que a los demás. Cuando nos falta el respeto a nosotros, le está faltando el respeto a nuestros votantes, y existir, existen, existen, ahí están. Y luego, en la parte posterior, cuando el pleno termina, también le ha faltado el respeto a los ciudadanos que hacen preguntas que no quedan grabadas en la televisión. Eso no hay constancia, pero los que estábamos allí presentes, y el público y los miembros de la corporación lo vimos, y también les falta el respeto a los ciudadanos que luego hacen preguntas. Ella representa a todos los ciudadanos como alcaldesa, y ella es la moderadora en el pleno. Entonces, le solicito que aplique esta declaración de inserciones, y que modere adecuadamente también, que cumpla con su papel de moderadora en los plenos. Muy bien, pues queda dicho. Le agradecemos de verdad su asistencia, que nos haya acompañado en este segundo programa, y le esperamos en el siguiente. Muchísimas gracias, y nada, hasta la siguiente vez. Muchas gracias. Continuamos y saludamos ahora al portavoz de ECO, el tercer grupo de la corporación, con tres concejales. Bienvenido, señor Garrido. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos traído este... Homenaje. Homenaje, si no sabía cómo llamarlo. Muchas gracias, y vamos, si le parece, ya con el tema, con la pregunta común que acabamos también de formular a su compañera de Izquierda Vida, que es común para todos los portavoces, como usted ya sabe. Hablamos de la moción de la ayuda a Cruz Roja, después del incendio sufrido en el almacén de Candel. ¿Qué se podría hacer en este caso? Bueno, la moción, lo primero que nosotros queremos volver a manifestar, es nuestra total solidaridad con Cruz Roja. Ya lo hemos demostrado siempre, Cruz Roja, Caritas, todas las organizaciones que trabajan para los demás, pero no para los demás en general, sino para los más débiles, pues esas las tenemos que apoyar. Eso es impepinable y eso siempre hay que hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer es, en principio, yo creo lo que se hizo en el Pleno, es asumir esa moción, asumirla como, digamos, por unanimidad, como algo institucional, para que todos los grupos, porque siempre va a salir así, pues apoyemos que Cruz Roja recupere su vehículo, recupere lo que ha perdido, que lo recupere cuanto antes, porque depende de la ayuda, que vamos a decir, bueno, a ver si dentro de dos años, es que tiene que ser ya, y en esos casos tienen que estar los ayuntamientos, ahí tenemos que salir. Sabemos que es mucho, pero una parte sí puede aportar el ayuntamiento, que es donde aparece la segunda parte, que fue un poquito la más conflictiva dentro del Pleno, de la sesión de Pleno, que fue cuando la alcaldesa, pues, dijo, y también el equipo de gobierno, el Partido Socialista, que se podía detraer de las asignaciones a los grupos municipales. Nosotros realmente nos sorprendimos, nos parecía bien, porque un mes antes, un mes antes, había propuesto el Grupo Municipal de ECO un acuerdo para una ayuda a Cáritas, que en 10.000 euros, que había que darle más, para atención a los sin techo, que van llegando, y había que atenderlo. Nosotros hicimos una propuesta, una moción, perdón, una enmienda, como hay que hacerla, en tiempo, en forma, lo presentamos, porque el ayuntamiento quería detraer de las asignaciones del capítulo 1 para los funcionarios. Nosotros queríamos que no, entre otras cosas, porque los trabajadores, no se había consultado con ellos, no se había consultado con los sindicatos, entonces nosotros lo vimos claro, que se detraiga de las asignaciones a los grupos municipales. Los 48.040 euros que hay para los grupos municipales, que se sacan a los 10.000 euros de ahí, nuestra sorpresa fue que fue rechazada, rechazada por unanimidad, con los votos, como por el Partido Popular y el Partido Socialista. Claro, el otro día nos sorprendimos, lo que no se quiso en un momento, ahora se trae, pero se trae así, nosotros creemos que fue un postureo total de la alcaldesa, porque quiso pillar ahí al Partido Popular, que tenía que verlo, yo creo que hay que hacer las cosas bien, nosotros nos parece bien, y vamos a apoyar, porque nosotros, ya se quedó que los propios partidos, íbamos a hacer aportaciones para el siguiente pleno, ¿de dónde se puede detraer ese dinero? Porque el presupuesto está cerrado, pero tenemos, si tenemos que poner para Cruz Roja, hay que quitarlo de otro sitio, ahí no nos van a pasar por la izquierda, por supuesto, ningún partido. Entonces nosotros vamos a hacer la propuesta, pero una propuesta para que los partidos lo consulten, lo puedan ver con sus asambleas y tengan una opinión, pero no aquí te pillo, aquí te mato, o sea, nosotros creo que eso no estuvo bien, porque se dio una situación un poquito conflictiva y tensa, en una cuestión que no tiene por qué haberla, en una cuestión de solidaridad, de ayudar a Cruz Roja, que todos estábamos de acuerdo y vamos a estar de acuerdo. Creo que es un momento para hacer un debate tranquilo, para hablarlo luego los cuatro grupos y decir, venga, ¿de qué forma se puede dar? Nosotros nos parece bien lo de los partidos municipales o incluso también, digo, los grupos municipales, o a lo mejor se puede detraer de la partida de órganos de gobierno, a lo mejor también, o sea, que eso hay que verlo. ¿Dónde se perjudica menos al ayuntamiento? ¿Y dónde? Que era lo que decía la alcaldesa, donde digamos que vamos a hacer solidaridad, pero no con el bolsillo o demás, con nuestros propios bolsillos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hemos estado de acuerdo en eso. Y, no obstante, yo creo que, bueno, que se va a ayudar a Cruz Roja, que va a salir adelante y vamos a estar todos de acuerdo. Nosotros vamos a estar apoyando continuamente que Cruz Roja cuanto antes recupere todo el instrumental, todos los vehículos que se han visto afectados con el incendio. Sin duda, la labor de Cruz Roja es indiscutible, pero vamos ya con otro asunto, cambiamos a la segunda intervención, de un tema que ustedes mismos han elegido. Se trata de la moción que presentaron en este último pleno, del mes de abril, para exigir desde el ayuntamiento que se respeten los derechos del Sáhara. Muy bien. una parte de la corporación que opinaba que el asunto este no... Sí. Que el ayuntamiento no pinta nada en este asunto, digamos. Pues nosotros, bueno, para empezar, nosotros creemos que el ayuntamiento pinta y pinta mucho, porque ha pintado ya muchos años en el tema del Sáhara. Y yo creo que antes, para ilustrar a todos los televidentes, he traído aquí unos mapas para centrarnos en la situación, ¿no? Cómo está y de qué estamos hablando. Porque muchas veces damos por hecho que todo el mundo sabe de qué hablamos. A lo mejor hay gente más joven, que ya esto le suena muy lejos, y ya que de qué están hablando. Bueno, pues estamos hablando de África. Esto es África, que está aquí muy cerca, de cerca de las Islas Canarias. Hay un territorio que está aquí en Rosa, que es el territorio del Sáhara Occidental. Ese territorio, en 1975, pertenecía a España, este territorio pertenecía a España, como pertenecía el Guinea Ecuatorial, como pertenecían muchos, muchos países. Hubo Marruecos, aprovechando la muerte del dictador, pues organizó una marcha verde, una marcha verde para reivindicar, para entrar en el Sáhara y pedir y anexionarse el Sáhara, que no es de Marruecos, que era de los saharauis. A partir de ahí, pues se produjo un conflicto, se produjo un conflicto bélico, y muchos de los saharauis, del Sáhara Occidental, tuvieron que salir, exiliaron, tuvieron que salir, digamos, espoleados por las bombas, y se instalaron en un territorio, en el Sáhara, digo, perdón, en Argelia, que se llama Tinduf, en una jamada, que es un desierto de lo más inhóspito del mundo, y ahí se tuvieron que refugiar. Ahí lleva el pueblo saharaui, llevan unas 200, más de 200.000 personas, viviendo allí 41 años, en unas condiciones, unas condiciones lamentables, viviendo de la ayuda internacional, de la ayuda internacional, que España, es uno de los primeros, de los primeros países en ayudar, y dentro de España, Alcázar de San Juan. Alcázar de San Juan lleva ya 30 años, con un proyecto de ayuda continua y permanente, al pueblo saharaui, a través de la organización, de la organización de amigos del Sáhara, farsía, que por supuesto han dado el visto bueno a esta moción. Lo que hacemos, y lo que decía el Partido Popular, que se abstuvo, que nosotros teníamos la intención de que hubiera votado todo el mundo a favor, lo que decía es que eso no correspondía al ayuntamiento, que eran cosas de fuera, pero entonces, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo aquí en el ayuntamiento? Cuando acogemos a los niños de vacaciones en paz, cuando aprobamos proyectos de cooperación con el pueblo saharaui, ¿qué hacemos? Pues estamos ayudando, pero estamos reivindicando una solución justa al territorio del Sáhara Occidental. La ONU aprobó, y que se respete la ley internacional, la ONU aprobó un referéndum para que la gente dijera de quién era el Sáhara Occidental. Ahora, el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que no se puede comerciar, que las empresas y los países no pueden comerciar con los productos, con los productos que contiene el Sáhara Occidental, si no es con el consentimiento de los saharaui. No se puede aprovechar Marruecos para comerciar. Y eso es lo que ha pasado. Se ha dicho que hay un acuerdo internacional de Marruecos con Europa, por ejemplo, de libre comercio, pero que no está incluido el Sáhara Occidental. Eso es lo que se ha querido decir con esto. Esta moción es muy importante para el pueblo saharaui, para las asociaciones que llevan muchos años peleando con ello, porque es poner otra vez encima del tablero internacional la legalidad y la realidad de que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos ni a Mauritania, que pertenece a los saharauis. Y son los saharauis, por mi tanto, un referéndum, los que tienen que decidir para quién es eso. Pero ese referéndum se va alargando en el tiempo y, bueno, pues eso estamos. Por eso no entendíamos la abstención del PP, pero damos la gracia a la Izquierda Unida y al Partido Socialista que todos se unieron a esta reivindicación justa, que es reconocer el derecho internacional, es reconocer estar del lado de la ley y del lado del pueblo saharaui. Señor Garrido, se nos está acabando el tiempo, no sé si querría destacar algún asunto más. Pues quería destacar dos cuestiones, dos cuestiones, bueno, tres cuestiones muy concretas. Una era el tiempo, la moción y un ruego que teníamos nosotros que dedicamos a la oficina de atención al ciudadano. Cuando uno entra al ayuntamiento es lo primero que se encuentra. Lo primero que se encuentra son 15 personas, hoy cuando salía, 9 personas y está eso atascado. Nosotros lo que queríamos con nuestro ruego, me imagino el Partido Popular con su moción, Izquierda Unida apoyando, lo que queríamos es apoyar, dar una solución, tender la mano y que el Partido Socialista, el equipo de gobierno, dejará de ser, se dejará ayudar y no fuera soberbio y se deja ayudar si no pasa nada. Si lo que queremos es hacer, ¿qué hubiera sido mejor? Tender la mano para ayudar, para dar una solución integral a la oficina esa, para dar una solución o salir a la prensa y decir, no son capaces de arreglar el problema. Creemos que primero, lo primero, lo que hay, echar una mano entre todos, ponernos, que es lo que aprobamos al final, que nos juntemos todos con los sindicatos y los trabajadores y demos una solución al colapso que hay en el ayuntamiento actualmente, cualquiera que entre lo ve, es la imagen, es lo que entra por los ojos a la gente en el ayuntamiento. Cuando entras, es lo que ves y te tienes que llevar una buena imagen, no puede ser que esa entrada sea la que es, eso es lo que nosotros con nuestro ruego queremos decir, como todas las cosas, queremos echar una mano, que el ayuntamiento funcione y simplemente, yo creo que no me queda más tiempo, siempre nos hubiera gustado tener 20 minutos como el Partido Socialista, pero bueno, tenemos solo 10, así que nos despedimos, nos despedimos hasta el mes que viene, muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos y le esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias en un momento. Continuamos y damos ahora la bienvenida al portavoz del Grupo Municipal Popular, a Diego Ortega, ¿qué tal? Bienvenido, señor Ortega. Pues encantado de estar aquí nuevamente, un placer. Vamos, si le parece ya sin perder más tiempo a entrar en materia, la moción, una de las mociones que ustedes presentaron es precisamente el motivo de la pregunta de esta segunda edición del Termómetro Municipal, la moción referida a la ayuda a Cruz Roja tras el incendio que venimos comentando que dejó inútil a una de sus ambulancias. El debate al final derivó en quién debe pagar esa ayuda, ¿deben ser todos los grupos políticos o solo los concejales liberados? Bien, en primer lugar hay que decir que si nuevamente se habla de temas como por ejemplo este tema que vamos a abordar como tema principal de esta entrevista gracias a una moción, a una iniciativa, una propuesta impulsada desde el Grupo Municipal Popular y que fue pues tras la solicitud hecha por la alcaldesa presidenta de la corporación de hacerla institucional pues desde mi grupo no tuvimos inconveniente en hacerla institucional y que por tanto pues viene a reconocer y ahora hablaremos de esa situación o de esa polémica que se generó al final del debate de esa moción, como digo una moción que lo que viene es a apoyar a reconocer la gran labor que está haciendo Cruz Roja en concreto la agrupación local de Cruz Roja de Alcázar de San Juan y sobre todo pues ese reconocimiento tras ese incendio sufrido en las instalaciones concretamente pues dos vehículos fueron los más afectados en las instalaciones que la asamblea local de Cruz Roja tiene en Alcázar de San Juan como digo a propuesta del Grupo Municipal Popular y que se convirtió en institucional y así tuvimos a bien hacerlo tras ese plantamiento que se hizo por parte del resto de los grupos municipales y de la propia alcaldesa de hacerla institucional la única intención y la única intencionalidad del Grupo Municipal Popular aquí en esta moción no había intencionalidad política cosa que luego pues se quiso hacer ver por parte del Grupo Socialista aquí la única intencionalidad es pues la que figuraba y la que figura en la propuesta y en el cuerpo de la moción mostrar el apoyo y el respaldo no solamente del Grupo Popular sino de todo el pleno de la corporación y por tanto de toda la ciudad de Alcázar a la labor que está realizando Cruz Roja en su asamblea local y como digo sobre todo pues tras ese incendio ocasionado en sus instalaciones sobre todo ese respaldo ese apoyo en reconocimiento a la importante labor social humanitaria y sobre todo realizada pues como define también al Cruz Roja desde la imparcialidad desde la neutralidad desde desde la independencia de cualquier ideología de cualquier forma de pensar que viene realizando Cruz Roja no solamente en Alcázar sino a nivel nacional y a nivel internacional y sobre todo quería destacar la importancia de esa labor a través de sus voluntarios el carácter voluntario que define que identifica la labor que pues tantos hombres y mujeres en este caso de Alcázar pero a lo largo y ancho de todo el país y de todo el mundo ese carácter voluntario de tantas personas que dedican su tiempo y que dedican su generosidad pues algo tan importante hacer la vida y el mundo pues un poquito mejor para el resto de las personas y a través de la implicación en sus diferentes proyectos los diferentes proyectos programas que tiene Cruz Roja concretamente aquí en Alcázar de San Juan pues si quería pues de una forma pues muy rápida pues exponer a modo de enumerando pues esos programas de desarrollo que realiza en Alcázar de empleabilidad de acompañamiento sociolaboral de acompañamiento y orientación a desempleados a jóvenes y a familias en situación de riesgo y exclusión social por la integración por la inserción por la formación por la educación por la prevención por la intervención social en colectivos como decíamos que están en vulneración como puede ser mayores discapacitados inmigrantes víctimas de violencia de género niños y obviamente pues la intervención también en emergencias en transporte sanitario en definitiva pues esa gran labor que desarrolla Cruz Roja en Alcázar de San Juan en toda la comarca teniendo como referencia Alcázar de San Juan y que también realiza pues como decíamos antes a nivel nacional o a nivel internacional Cruz Roja está presente prácticamente en todos los rincones del mundo y sobre todo aquellos sitios donde se tienen que llevar a cabo intervenciones por catástrofes naturales por conflictos bélicos o cualquier situación que requiera la presencia y la intervención de Cruz Roja y por tanto Cruz Roja se ha convertido en un referente un referente para toda la sociedad especialmente para la sociedad de Alcázar de San Juan por su importante labor y de ahí pues esa moción y esa propuesta impulsada por el Grupo Municipal Popular y recogida hecha propia por el resto de los grupos municipales lo cual nos parece nos parece conveniente y nos parece que era la mejor de las opciones y la mejor de las formas de mostrar ese apoyo y ese respaldo a nivel institucional a Cruz Roja y por tanto pues nunca está de más en más conviene que de vez en cuando y a menudo se reconozca la labor de las personas que de una forma voluntaria y de una forma altruista hacen cosas por los demás y aquí Cruz Roja pues es una entidad modélica y hay que ponerla en valor desde las instituciones y por tanto seguir apoyando y era una de esas propuestas que también se recogían en la moción continuar apoyando desde el ayuntamiento como se viene haciendo también desde las anteriores legislaturas yo cuando tuve la responsabilidad de ser el alcalde de Alcazar pues mi equipo de gobierno fuimos los impulsores de ceder la nave la actual la nave de Candel la nave que ha sufrido este incendio que está al lado de la avenida Cristana por ceder unas instalaciones acordes con las necesidades que tiene Cruz Roja con su forma de trabajar con las intervenciones en definitiva con la labor que hace acorde con lo que debe ser pues una agrupación local de referencia como alcalde regional y para que tuviera aquí pues ese centro logístico de referencia para toda Castellamancha y por tanto pues es necesario seguir comprometiendo desde el ayuntamiento todos los recursos y todos los medios no solamente económicos que también sino materiales corporativos de personal no solamente para beneficiar o para que redunden la propia asamblea local de Cruz Roja sino que en definitiva pues es un respaldo que y un apoyo que a través del Cruz Roja del cual se beneficia toda la sociedad y en este caso la sociedad alcacereña por tanto agradecer el respaldo del resto de los grupos a iniciativa del Grupo Municipal Popular por ese apoyo institucional y darle traslado como así se recogía en la moción no solamente a la agrupación local a su presidenta a Inmaculada Herrera a la cual desde aquí quiero agradecer también públicamente la gran labor que lleva a cabo en Cruz Roja y que representa y que encabeza pues al resto de voluntarios sino también pues dar traslado al resto pues de dirección la dirección regional la dirección provincial regional nacional de Cruz Roja para que se sepa que el ayuntamiento de Alcázar está junto a Cruz Roja y sobre todo después de haber sufrido pues este este incendio esta situación que afortunadamente no causó daños materiales daños personales pero que sí causó esos daños personales daños materiales en esos dos vehículos sin causar daños materiales como decíamos al principio hubo un punto negativo en esta moción de apoyo a Cruz Roja que se debería haber convertido pues en eso en ese apoyo unánime todos de acuerdo y todos respaldando la labor que realiza Cruz Roja en Alcázar y ese punto negativo fue el intento de utilizar este tema como arma arrojadiza por parte del equipo de gobierno y por parte de la señora Melchor como digo esta propuesta de intentar utilizar como arma arrojadiza es una propuesta que se instala en la masa absoluta de las demagogias una propuesta mezquina y una propuesta populista la de la señora Melchor y del grupo socialista intentando transformar lo que debería haber sido un debate como la mayor parte del debate de esta moción fue pues un debate en torno a la unanimidad pues se convirtió en esa polémica y en un debate económico intentando bueno pues asfixiar a los grupos de la oposición pues obligándoles menos mal que la propuesta entre otras cosas porque no se puede llevar a cabo porque esas formas de plantear las cosas no se pueden plantear como lo hizo la señora alcaldesa en el pleno de retirar la asignación a los grupos del primer trimestre de 2017 para destinarlo a Cruz Roja miren eso es algo completamente demagógico y algo completamente pues que carece pues de todo sentido y de todo y de todo rigor y por tanto pues fue el punto negativo a ese debate que entornó hasta unanimidad por el trabajo y por la buena labor que está haciendo Cruz Roja en Alcazar y que de aquí pues nuevamente vuelvo a felicitar y a poner en valor ¿deberían ser entonces los concejales liberados los que facilitaran esta ayuda en este caso concreto del incendio que acaba de sufrir Cruz Roja local? miren yo creo que los concejales liberados deben estar liberados yo creo que en todos los ayuntamientos y más en un ayuntamiento como el ayuntamiento de Alcazar de San Juan debe haber concejales liberados debe haber pues una presidencia de la corporación en este caso la alcaldesa que debe tener una liberación acorde yo siempre digo que los políticos cobran poco para la responsabilidad que tienen podemos comparar si cobran mucho con respecto a otros sueldos o cobran menos pero es verdad que son responsabilidades importantes son decisiones las que se tienen que tomar las que se deberían tomar porque es verdad que este equipo de gobierno pues adolece de no tomar muchas decisiones como ahora veremos también y les explicaré pero yo entiendo que los políticos deben tener un sueldo pues acorde con la responsabilidad que tienen y acorde también pues con las decisiones que se tienen que tomar y acorde con lo que debe ser la clase política porque la clase política debemos comenzar a dignificarla cosa que ha estado pues poco dignificada es verdad que quizá por culpa de algunos de unos pocos de todos los partidos pero creo que los concejales la alcaldesa pueden tener una liberación pero también el resto de los grupos municipales o todos los grupos municipales por ley tienen que percibir una asignación para su funcionamiento para realizar las tareas los grupos de la oposición las tareas de control las tareas de oposición al equipo de gobierno necesitamos unos medios materiales y esos medios materiales pues hay que disponer de unos recursos económicos para ello y también el grupo socialista como grupo del equipo de gobierno y por tanto pues es una propuesta bastante mezquina la de amenazar a los grupos con quitarles las asignaciones porque entonces es una forma de ahogar de asfixiar a los grupos para que no hagan oposición o para que no puedan llevar a su trabajo y por tanto tan necesaria es la las liberaciones que deben tener los concejales del equipo de gobierno algunos no todos algunos tres, cuatro liberaciones como tiene actualmente como también es necesaria las asignaciones a los grupos municipales para el mejor desempeño o para el correcto desempeño de sus de sus funciones como grupo y como concejales que no es un dinero no es un sueldo para los concejales eso hay que decirlo las asignaciones a los grupos no es un dinero que vaya a los concejales es un dinero que va para el funcionamiento y para el correcto desempeño de las funciones en este caso de los grupos de la oposición y también del equipo de gobierno Muy bien pues queda clara su postura y también su apoyo por supuesto a la asamblea de Cruz Roja vamos ahora con la segunda parte de su intervención otra moción del grupo popular aunque en este caso coincidía con un ruego de eco y es la moción para resolver la congestión que se ha producido últimamente en la oficina de atención al público del ayuntamiento ¿cuál es la situación y cómo? ¿de qué manera se puede resolver? Miren antes de abordar el tema de una forma concreta pues sí quería hacer referencia a que este es nuevamente otro tema propuesto y puesto encima de la mesa en un pleno por el grupo municipal popular si se da cuenta lo que estamos hablando en esta entrevista es prácticamente de todas las propuestas que ha llevado el partido popular a este pleno y seguramente que en las siguientes intervenciones que tengamos aquí en esta misma mesa seguiremos hablando de las propuestas del grupo popular del partido popular porque es el único partido y el único grupo de la corporación municipal que propone y que plantea soluciones a los problemas y a las necesidades que tienen los vecinos de Alcázar si se habla de temas de interés en el ayuntamiento de Alcázar si se habla de empleo si se habla de bajada de impuestos si se habla de sanidad de educación de discapacidad es a través de las diferentes propuestas iniciativas y mociones que como esta que estamos hablando en esta entrevista de hoy pues lleva a cabo y está realizando el grupo popular el equipo de gobierno hemos visto nuevamente en este pleno celebrado en esta semana como venimos viendo en los 22 o 23 plenos que llevamos de lo que llevamos de transcurso de la legislatura donde la mayoría de los asuntos son asuntos de trámite muchos de ellos ni siquiera hace falta votar simplemente dar cuenta en este pleno hemos visto que muchos de ellos ni siquiera tenían debate y por tanto el único grupo que plantea esas decisiones el que se toman esas decisiones como digo es el grupo popular en esta ocasión no solamente la moción presentada de apoyar al Cruz Roja que bueno podríamos considerar que es una moción también pues de apoyo no es de una cuestión de una decisión que afecte de una forma directa al día a día de los vecinos de Alcázar pero esta otra sí que es una decisión que afecta como es esa decisión ante el deterioro que está sufriendo algo tan importante como la oficina de atención al ciudadano o ese servicio donde los vecinos acuden al ayuntamiento a realizar las gestiones los trámites desde solicitudes de documentos registro de documentos empadronamiento la ventanilla única para mandar documentación a otras administraciones algo tan bueno pues tan normal como renovar el abono del autobús en definitiva las diferentes gestiones que se realizan por parte de los vecinos y que está sufriendo en los últimos en los últimos tiempos en las últimas semanas en los últimos meses un deterioro continuo un deterioro que supone un verdadero suplicio no solamente aunque de una forma principal a los vecinos que tienen que ir al ayuntamiento y una gestión que lo normal es tardar pues un cuarto de hora 20 minutos pues hay vecinos que llegan a estar media hora tres cuartos de hora una hora esperando a poder registrar un documento a poder hacer una solicitud al ayuntamiento o a poder utilizar la ventanilla única del ayuntamiento para mandar cualquier tipo de documentación a otra administración y por tanto es un verdadero suplicio para los vecinos que tienen que perder un tiempo importante y un tiempo considerable para hacer esas gestiones pero también es un suplicio para los propios trabajadores municipales para los propios trabajadores que están en el servicio que ven pues una saturación una saturación laboral podemos decir por esa situación que le está abocando pues está abocando a los trabajadores a que no dan abasto como se suele decir por esa mala gestión y esa mala organización del servicio de atención al ciudadano para realizar esas gestiones por tanto el ayuntamiento lo que está haciendo en vez de facilitar o lo que debería o en algo que debería ser pues una facilidad que da el ayuntamiento para realizar esas gestiones se está convirtiendo pues en una forma de entorpecer a los vecinos para hacer esas gestiones pero lo que no vamos a permitir desde el grupo municipal popular ni en el partido popular al equipo de gobierno que son los responsables de esta situación es que se tome por tontos ya no a nosotros como miembros del grupo popular sino a los vecinos cuando se mintió en el pleno por parte de la concejal responsable de personal la señora Amparo Bremar diciendo que el problema ya se solucionó hace tiempo dotando de cinco personas al servicio de atención al ciudadano para tener las personas en sus gestiones en el ayuntamiento y habilitando una ventanilla de atención rápida miren en estos últimos días en esta misma semana nosotros mismos como responsables del grupo popular hemos estado en el ayuntamiento y hemos visto la saturación y pues que solamente había dos personas atendiendo cuando había decenas de personas esperando a ser atendidas cuando se nos había dicho unos días antes en el pleno que había cinco personas atendiendo miren reconozcan el problema señores del grupo socialista señora Melchor señora concejal de personal y pongan la solución que es para lo que hemos planteado esta moción por tanto nosotros lo que solicitamos es una convocatoria de la mesa general de negociación donde están presentes todos los representantes sindicales junto con el resto de grupos políticos para buscar una solución y miren ya para finalizar lo más sorprendente es que después por parte del equipo de gobierno de la señora Amparo Bremar como concejal de personal y por parte de la señora Melchor que se negase el problema y se dijese que estaba todo solucionado y que no existía ningún problema luego votan a favor de la moción por tanto una de dos o se está reconociendo que son los responsables y que efectivamente la oficina de atención ciudadana está sufriendo ese deterioro y que son los responsables de ese deterioro y han hecho caso al partido popular para buscar una solución o bien que no han querido enfrentarse a los vecinos y a los propios trabajadores votando en contra de la moción por tanto pues aquí ha quedado bastante mal el equipo de gobierno y la señora Melchor y miren independientemente de quedar mal o bien lo que hay que hacer es buscar soluciones a los problemas tomar decisiones y nuevamente con esta nueva iniciativa con estas iniciativas que ha puesto encima de la mesa el grupo popular es como se avanza es como se como se como se como se desatascan los problemas y como se avanza en en el mejor bienestar y en la mejor pues forma de hacer política siempre buscando el interés general de los vecinos de Alcázar ya lo hizo el partido popular con esa situación de bloqueo que existía de los presupuestos desbloqueando la situación presupuestaria y así vamos a seguir haciéndolo como es hecho en nuestra ocasión con la oficina de atención al ciudadano esperando que se busque la solución lo antes posible y vamos a seguir haciendo hacia adelante miren el resto de los grupos lo que están haciendo es bueno pues llevando al pleno como por ejemplo también una moción que se presentó desde el grupo municipal de EQUO de apoyo al pueblo del Sáharo Occidental miren desde el partido popular de Alcázar no estamos en contra de esas reivindicaciones del Sáharo Occidental o de que se apliquen las sentencias y todas las cuestiones que tengan que ver de orden internacional pero el ayuntamiento de Alcázar no es un órgano competente para para impulsar o para llegar a cabo o para tomar esas decisiones y por tanto vamos a centrarnos en las soluciones o en las propuestas que realmente importen y que preocupen a los vecinos de Alcázar y bueno pues si está muy bien entrar a forma parte de la red de municipios por la paz votamos a favor otra propuesta del partido socialista pero vamos a centrarnos sobre todo en las propuestas que realmente interesan y para los cuales los vecinos de Alcázar nos votaron por tanto esto era lo que muy bien muy bien señor Ortega pues muchas gracias por asistir a este segundo termómetro municipal y esperamos le emplazamos asistir también al siguiente pues para seguir ofreciendo en fin al punto de vista del grupo municipal popular muchas gracias volvemos enseguida y el último invitado es el portavoz del grupo municipal socialista y eventualmente del equipo de gobierno local Gonzalo Redondo muchas gracias bienvenido vamos ya directamente a la pregunta la pregunta común para todos los grupos porque se da la paradoja de que una moción que fue aprobada por todos pues también fue motivo de desacuerdos y hasta de algún comentario sarcástico en el último pleno en el pleno del mes de abril hablamos de las ayudas a Cruz Roja queríamos saber qué se podría hacer para ayudar a Cruz Roja qué es lo que hay que hacer y quién debería pagarlo porque el portavoz del grupo popular afirmaba que ya habían hecho bastante esfuerzo con la renuncia a sus asignaciones en el 2015 es una moción que presentó el partido popular desde nuestro punto de vista entendemos que es una moción aprovechando los tiempos mire lo intentamos explicar en el pleno el desgraciado suceso que afectó a las naves donde actualmente desarrolla su actividad la asamblea local de Cruz Roja las naves conocidas en Alcázar como naves de candel se produjo de la noche del día 16 al día 17 y el partido popular tuvo el 17 el 18 el 19 el 20 y hasta el día 21 no registró la moción para solicitar al pleno Alcázar que mostrásemos públicamente el apoyo de la corporación a la asamblea local de Cruz Roja porque nadie discute la labor que desarrollan los voluntarios y los miembros de Cruz Roja en Alcázar de San Juan nadie discute que es un lamentable suceso que se incendió provocado como nos han indicado tanto bomberos como policías por un cortocircuito en un propio vehículo uno de los propios vehículos que salieron incendiados verdad que las instalaciones han quedado muy deterioradas y que Cruz Roja va a tener que hacer un importante esfuerzo para volver a la normalidad de su actividad aunque como nos decía en la tarde del día 17 su presidenta la presidenta de la asamblea local de Cruz Roja tanto como la presidenta provincial la actividad de Cruz Roja en Alcázar de San Juan está garantizada Cruz Roja no es Cruz Roja en Alcázar de San Juan es una organización estatal por lo tanto los servicios que tienen comprometidos con los ciudadanos de Alcázar de San Juan en las bares de colaboración para desplazar a discapacitados o las atenciones que hacen en la ludoteca por las tardes es decir las funciones de Cruz Roja están garantizadas en Alcázar de San Juan porque la propia organización se complementa utilizando los recursos de otras asambleas locales por lo tanto por ese aspecto no cabe preocupación porque Cruz Roja ya se ha encargado de reorganizarse por así decirlo nosotros la moción del Partido Popular la votamos a favor a priori creemos que es una moción como les digo oportunista podemos decir oportunista y es verdad que la moción del Partido Popular y su portavoz lo explico en el Pleno lo que venía es a solicitar al ayuntamiento al equipo de gobierno a que buscásemos colaboración en otras administraciones para ayudar a Cruz Roja a superar este lamentable incidente que se produjo la noche del día 16 pero es que eso no hace falta que nos lo pida el Partido Popular el mismo día 17 nuestra alcaldesa Rosa Melchor se puso en contacto con nuestras administraciones la que yo conozco la Diputación Provincial de Ciudad Real para intentar buscar vías de colaboración para poder ayudar a Cruz Roja a paliar las pérdidas materiales que afortunadamente solo han sido pérdidas materiales en el suceso en el incendio que se produjo el día 16 nosotros entendíamos que era una moción de buena voluntad aunque como he dicho anteriormente creemos que es oportunista y entendíamos que la mejor manera de mostrar la voluntad del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan es que los 21 concejales los cuatro grupos municipales renunciásemos no al conjunto de las asignaciones del año 2017 que renunciásemos al primer trimestre es decir al 25% de la asignación de los grupos asignación de los grupos que tiene el Grupo Municipal Socialista el Grupo Municipal Popular el Grupo Municipal de Eco y también el Grupo Municipal de Izquierda Unida es verdad que todavía no se ha cobrado ninguna asignación en lo que va de legislatura porque como bien sabe el portavoz del Partido Popular en diciembre del año 2015 el equipo de gobierno del Partido Socialista propuso renunciar al segundo semestre del año 2015 por la grave situación económica por la que pasaba el Ayuntamiento los concejales ya renunciaron en el primer pleno en el pleno de inicio de la corporación le pongo un ejemplo los concejales que tienen una asignación tienen una liberación por así decirlo por dedicarse exclusivamente a sus labores en el Ayuntamiento perciben un 20% menos de lo que lo percibían los concejales que habían liderado cuando gobernaba el Partido Popular en Alcazar la alcaldesa de Alcazar de San Juan cobra un 25% menos de lo que cobraba mensualmente el anterior alcalde el señor Diego Ortega por lo tanto los concejales ya se han apretado el cinturón no solo en el primer semestre del año 2015 sino en el conjunto de la legislatura y es verdad que los grupos en 2015 ya renunciamos al 50% de la aportación por la difícil situación económica que vivía el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan en los próximos días todos los grupos municipales PSOE ECO Partido Popular Izquierda Unida percibiremos el conjunto del 100% de la asignación del año 2016 y la de este 2017 la percibiremos con regularidad lo único que proponíamos es ¿por qué no renunciamos los cuatro grupos al 25% de las asignaciones de este año 2017? De este año 2017 que le estoy hablando que supone 12.000 euros con 12.000 euros Cruz Roja podría desde mañana mismo tener solucionado dos vehículos que se le quemaron una ambulancia y un todoterreno o financiado en un 80% del todoterreno con la solidaridad que mostraba el Partido Popular en su moción es lo único que proponíamos y le digo más de esos 12.000 euros de las asignaciones se reparten porcentualmente en función de los números de concejales que tiene cada grupo evidentemente el Partido Socialista aportaría nueve veces más que por ejemplo Izquierda Unida Continuamos hablando del pleno un pleno por cierto más corto de lo habitual de lo que nos tienen acostumbrados de los nueve puntos del orden del día usted quería destacar el de la liquidación del presupuesto del año pasado Sí, bueno en primer lugar decirle que los plenos vienen siendo últimamente algo más cortos por la voluntad de los grupos al igual que nos quejamos del equipo de gobierno las cosas que entendemos que aprovechan políticamente desde la oposición y que critican muchas veces sin mucho fundamento esto también es fruto del consenso del diálogo entre los cuatro portavoces antes de cada pleno nos reunimos el jueves después de la comisión preparatoria y estudiamos el pleno y en función de los asuntos que vienen al pleno decidimos si se hace una intervención si se hace dos intervenciones si son de cinco minutos o si son de quince fundamentalmente porque entendemos que los vecinos que están en su casa viendo el pleno incluso los vecinos que están en el propio salón de plenos y que están esperando para hacer alguna pregunta al equipo de gobierno o cualquier concejal es algo tedioso estar hasta las once o las doce de la noche para poder formular esa pregunta por eso también lo quería poner de manifiesto en este punto bien en este punto le quería hablar de la liquidación presupuestaria mire la liquidación presupuestaria es un punto que pasó sin pena ni gloria en el pasado pleno del pasado martes día 25 de abril y pasó sin pena ni gloria porque precisamente los grupos políticos de la oposición no quisieron hablar de la liquidación es decir solo hablan o solo intervienen para intentar desgastar y dañar la imagen del equipo de gobierno y de la alcaldesa y precisamente de la liquidación presupuestaria no quisieron hablar entonces yo quería aprovechar estos breves minutos que nos cedéis en el espacio de la televisión pública de Alcázar San Juan a los portavoces del ayuntamiento para hablar de la liquidación porque yo creo que es una de las cosas más importantes en el ayuntamiento por un lado es importante los presupuestos y ya hemos visto lo que ha pasado con los presupuestos del año 2016 y del año 2017 pero no solo es importante los presupuestos sino como se ejecutan como todos ustedes saben cuando este equipo de gobierno entró como los vecinos de Alcázar San Juan conocen el ayuntamiento estaba en una grave situación económica en una grave situación económica provocada en buena medida porque no se habían adoptado medidas en la época anterior y las medidas que se habían adoptado eran tirar el balón para adelante y otros vendrán que lo solucionarán le pongo algunos ejemplos por ejemplo veníamos de un presupuesto prorrogado desde el año 2014 un presupuesto que era ficticio porque en ese presupuesto incluían unas liquidaciones unos ingresos reconocían unos ingresos que se habían liquidado en diciembre del año 2013 a las termosolares unos ingresos de difícil cobro o casi imposible cobro y eso lo sabía el anterior equipo de gobierno lo sabía el equipo de gobierno del Partido Popular pero lo liquidaron el 31 de diciembre del año 2013 para cuadrar la ejecución del presupuesto del año 2013 por lo tanto el año 2014 comienza con unos presupuestos que el Partido Popular lo que hace es no controlar el gasto y lo que hace es inventarse ingresos esto es como en una casa si en una casa ingresamos 100 euros no podemos gastar sistemáticamente 150 y lo que hacía el señor Diego Ortega es no recortar o no intentar gastar menos de esos 150 y lo que hacía es inventarse otros 100 euros de ingresos por lo tanto tenía 100 euros de ingresos reales 100 euros de ingresos ficticios y 150 que se gastaba pero la realidad es que esos 100 ficticios no se ingresan en el ayuntamiento por lo tanto cuando hacemos la cuenta a final de año nos faltan 50 euros es igual que las casas como le digo y venimos de unos presupuestos prorrogados del año 2014 que ya dieron déficit de 6 millones y medio en 2014 y déficit de 3 millones y medio en el año 2015 estamos obligados a adoptar medidas no nosotros sino que nos obligaba el ministerio pero es que también lo obligaba el ministerio al señor Diego Ortega cuando en 2014 el arroganeto del ayuntamiento era negativo y no adoptó ninguna medida nosotros estamos obligados a poner en marcha un plan de sanamiento y en qué se basa ese plan de sanamiento se lo explico a los ciudadanos muy rápido gastar mirando cada euro que gastamos porque no es nuestro es de todos los vecinos de los 32.000 vecinos de Alcácer de San Juan les pongo algunos ejemplos hemos revisado todos los contratos que tenía el ayuntamiento de arrendamiento de alquileres todos los contratos que tenemos con las empresas de seguros para intentar reducir el gasto teniendo contratado lógicamente lo mismo manteniendo todos los servicios que se habían venido dando incluso incrementando como este año se va a incrementar ayuda a domicilio o abriendo nuevos servicios como este año hemos abierto el CAI de Ciudad Jardín o abriendo nuevos servicios como en breves semanas inauguraremos la enológica que cerró el gobierno de María Dolores de Cospedal con el beneplácito del señor Diego Ortega un ejemplo que van a comprender los vecinos muy sencillamente la pólvora de la feria del año 2014 la última pólvora que contrató el gobierno del Partido Popular se contrató sin ningún tipo de procedimiento administrativo por 16.000 euros la pólvora de la feria del día de la inauguración de la feria después del pregón la pólvora del 2014 16.000 euros ¿qué ha hecho este equipo de gobierno? sacar la licitación sacar la licitación no solo esa pólvora sino que hemos sumado la pólvora que se tira en los moros y cristianos en las fiestas de junio la pólvora del día de inauguración de la feria la pólvora de la virgen de la feria que se tira el día 7 de septiembre y la pólvora de la virgen del rosario del mes de octubre es decir cuatro pólvoras y la hemos sacado a tres años y se ha adjudicado ese contrato por 30.000 euros quiere decir anualmente este equipo de gobierno gasta en las cuatro pólvoras 10.000 euros mientras que el señor de cortega en la pólvora de feria gastó 16.000 por lo tanto tenemos un ahorro aproximadamente de 14.000 euros solo en la pólvora imagínese lo que son las adjudicaciones del asfaltado del acerado de hacer las pistas deportivas en definitiva el contrato de limpieza que se ha adjudicado hace breves fechas también tiene una importante rebaja de aproximadamente 250.000 euros al año eso es como está actuando este equipo de gobierno con rigor y con eficacia controlando el gasto que controlar el gasto no significa recortar ni quitar servicios no significa mirar cada euro como si fuese nuestro propio bolsillo porque no es nuestro es de los vecinos de Alcázar de San Juan pero ¿y qué hemos hecho con los ingresos? que también es importante pues mire el ingreso per cápita en Alcázar de San Juan se ha incrementado en este año 2016 con respecto al año 2015 un 15% ¿qué quiere decir eso? quiere decir que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan invierte en cada uno de los vecinos de Alcázar de San Juan 1.032 euros al año de los cuales el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan solo paga del presupuesto municipal 329 ¿esto qué quiere decir? que de cada euro que invertimos del Ayuntamiento de Alcázar vienen otros dos de otras administraciones por lo tanto los vecinos de Alcázar de San Juan aportamos un euro y en la ciudad de Alcázar de San Juan se invierte en tres eso es gestión eso es gestión que desgraciadamente en los últimos cuatro años en la anterior legislatura había crecido el Ayuntamiento de esa gestión y de esa influencia con otras administraciones para conseguir recursos para los vecinos de Alcázar de San Juan por lo tanto el resultado del presupuesto del año 2016 no es un resultado de déficit como en el 2014 que fue de 6 millones y medio de déficit o en el 2015 que fue de 3 millones y medio el resultado del año 2016 con los presupuestos que aprobamos en 2016 con toda la polémica que hubo con el grupo de ECO que rompió el pacto de gobierno rompió el acuerdo que teníamos para aprobar los presupuestos y por ese motivo fue eliminado del equipo de gobierno y pasó a la oposición pues esos presupuestos que eran tan malos han supuesto un superávit de 1.283.000 euros en Alcázar de San Juan eso yo creo que también es importante no solo como presupuestamos sino también como se ejecutan los presupuestos y eso es recuperar Alcázar eso es recuperar Alcázar económicamente porque la situación económica del ayuntamiento era muy grave era muy grave hasta tal motivo como he dicho anteriormente el anterior equipo de gobierno no puso medidas sobre la mesa y en parte es mentira le estoy engañando si puso medidas sobre la mesa la medida que puso sobre la mesa para cuadrar las cuentas el equipo de gobierno del partido popular es vender a Guarda Alcázar y conseguir 6 millones de euros de financiación a través de un préstamo de la empresa Acualia para saldar las cuentas pero es que es más es que en el año 2016 este equipo de gobierno ha pagado el 66% de la deuda en facturas que nos dejó el señor Diego Ortega exactamente le voy a dar la cifra hemos tenido que abonar 5 millones 292 mil euros de facturas anteriores al año 2015 y lo hemos pagado en 2016 es decir este equipo de gobierno ha pagado el gasto corriente del ejercicio de 2016 y el 62% de lo que nos había dejado pendiente el señor Diego Ortega por lo que le digo estamos recuperando Alcázar estamos recuperando servicios y también estamos recuperando la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento gracias al superávit y a la estabilidad presupuestaria este ayuntamiento tiene capacidad de endeudamiento un 75% de capacidad de endeudamiento esto probablemente los ciudadanos no no les importe o no les interese o no le den el valor que tiene pero tiene muchísimo valor porque si queremos recuperar a Guarda Alcázar el ayuntamiento tendrá que acudir a entidades financieras para financiarse para poder pagar en este caso a Qualia al menos el canon de emisión que abonó el anterior equipo de gobierno y que se gastó como le decía estamos recuperando Alcázar estamos recuperando Alcázar en servicios estamos recuperando Alcázar económicamente pero le voy a decir más en esta semana en la que estamos grabando este programa el presidente Emiliano García Page va a visitar Alcázar de San Juan hasta en tres ocasiones en una semana parece algo anecdótico pero es que en el conjunto de la legislatura anterior la señora Cospedal presidenta de Castilla y La Mancha no vino Alcázar más de tres veces en una semana va a venir Emiliano García Paja a Alcázar tres veces y no va a venir para saludar ni para darse un paseo por la Castelar sino que por ejemplo ayer vino a inaugurar una embotereadora que ha hecho el grupo Baco el grupo de Copaco con una inversión cercana a los dos millones de euros que ha generado ya veintipico puestos de trabajo y que en los próximos meses se podrá duplicar hasta los sesenta puestos de trabajo hoy viene a inaugurar la iluminación artística de los molinos de Alcázar de San Juan y la próxima semana a celebrar un consejo de gobierno por lo tanto creo que está suficientemente acreditado la importancia que tiene Alcázar de San Juan para el gobierno regional y la capacidad de influencia que tenemos y que lamentablemente no teníamos en la anterior legislatura nos queda muy poquito tiempo no sé si nos querría aclarar otra de las polémicas del pleno sobre la moción de la oficina de atención al ciudadano ¿cuál es el estado de ese servicio? ¿qué es lo que hay que hacer con él? en primer lugar tenemos que reconocer las cosas que no funcionan bien porque sería de necios no reconocerlo la verdad que se producen largas colas y que este equipo de gobierno con un informe de la secretaria que es la que se responsabiliza de ese servicio nos ha hecho con las medidas que tenemos que poner en marcha para mejorar ese servicio la primera medida era incrementar la plantilla la plantilla se ha incrementado hasta en dos personas más de lo que había anteriormente lamentablemente una de esas personas ha ejercido sus derechos y se ha liderado sindicalmente y la otra persona ha causado baja pero este equipo de gobierno no se queda ahí ha contratado un personal laboral externo para que ese servicio no se merme es verdad que en el día de hoy he visto unas declaraciones del portavoz del Grupo Popular con una foto que enfocaba a las dos mesas frontales de la entrada del ayuntamiento cualquier vecino puede ir al ayuntamiento se abren las puertas correderas y enfrente hay dos mesas efectivamente en dos mesas hay dos personas pero lo que no ha hecho el portavoz del Grupo Municipal Popular en este caso Eduardo García Villajos es hacer una foto a la mesa que queda al lado izquierdo y a la mesa que queda al lado derecho por lo tanto creo que están jugando con la realidad es verdad que el servicio no es todo lo eficiente que debería ser pero también es verdad que los trabajadores que hay en el servicio dedican las ocho horas de su trabajo o de su jornada laboral en atender a los vecinos lo mejor que pueden y le puedo asegurar que ponen todo su empeño y toda su profesionalidad para que el servicio se haga adelante y gracias a los funcionarios que están desempeñando su labor en la OAC las colas no son más grandes pero es verdad que tenemos que seguir trabajando para que el servicio funcione de una manera más eficiente pues muchas gracias señor Rodondo hasta aquí nuestro tiempo y lo esperamos como al resto de portavoces en el próximo programa muchísimas gracias gracias a ustedes también por su atención gracias por acompañarnos en este segundo termómetro municipal ya saben los esperamos aquí el mes que viene después el próximo premio adiós y y Gracias por ver el video.